Bienvenidos a EN de Noticias, hoy comenzamos con deportes. La FIFA ubicó al nicaragüense Oscar Duarte como el mejor jugador de la selección de Costa Rica. El joven de Catarina tuvo una valoración de 9.14 puntos por encima de su compañero Brian Ruiz con 9.01. Estados Unidos venció a Alemania 1 a 0, ambas selecciones clasificaron para los octavos de final. Portugal quedó eliminado del mundial pese a ganarle a Ghana 2 a 1. Luis Suárez fue suspendido por 9 partidos internacionales y 4 meses sin actividad relacionada al fútbol tras morder al italiano Chiellini. Con esta sanción de la FIFA, el uruguayo queda fuera del mundial. En temas nacionales, el Ministerio del Trabajo ratificó el acuerdo al salario mínimo para el segundo semestre de 2014. Roberto González, secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, había solicitado un nuevo incremento ante el precio de la canasta baja. Disminuye en un 9.6% el promedio de la deforestación en Nicaragua desde 2011. Esta baja se debe a la política gubernamental de adaptación al cambio climático, aseguró el director de Linafor, William Schwartz. Para estas y otras noticias, infórmese en elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.